Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete a mi aficionado! ¡No! No soy un beso. ¡No soy un cano de ser humano. Soy un especie de gente de casión. No hice nada en la vida. ¡No me gustaba! ¡No me enseñaste! ¡Has tenido los paisajes! ¡Pero tenían todos mis eso! Todo lo que me hacía. Me hacía en la guerra. Me hacía en la parte de atrás. Me hacía en la vida. Y esta es la barra que yo estaba en la vida. Es el único lugar. Es todo lo que me hacía en la vida. Todas las personas que me traen aquí. Todas las personas que me traen aquí. Son personas que me traen de la vida. Solo que puedo ayudarles. Solo que puedo ayudarles. Quiero ver mi vida. Una de las personas que me traen de la vida. Y los que me traen. Y los que me traen de la vida. Me traen todas las cosas que me traen. Oh, mi amor. No me traen de la vida. Gracias. Dejadme ir a la última vez. Ok, solo la última vez. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.